Aún quedan días de verano, pero poco a poco llega la actividad a los hogares de Castilla-La Mancha. La vuelta al cole está entre los proyectos que hay que afrontar. Cerca de los 400 euros de media se espera que se gasten las familias en este regreso a las aulas. Los clientes lo saben, de un año para otro saben que hay un incremento, no muy grande, pero saben que hay un poco de incremento. Los libros de texto contarán este año con una subida en los precios. Sobre un 10% más alto que el año pasado. Un libro de texto suele costar 30 euros, 30, 30 y pico. Y el resto, el material escolar, mantendrá sus precios de años anteriores. Tiene un precio razonable, el problema es el libro de texto. Los expertos recomiendan hacer lista de todo lo que se necesita y sobre todo comparar precios. Primero que vean todo lo que tienen en casa de los años anteriores y luego ya los que les haga falta que lo vayan comprando poco a poco. El resto de gastos también hay que tenerlos muy en cuenta. Comida, matrículas, transporte o uniformes también causan un desembolso importante en las familias. Según la Federación de Usuarios, en los institutos públicos el pago mensual de transporte y comedor alcanza los 205 euros de media, aumentando a 285 en concertados y 330 euros en los privados.